Magic Potion Carpeta Acá siempre Carpetazo o no Carpeta sí No, porque bueno Estamos acá Haciéndole la segunda a Nelson Nelson, ¿estás ahí? Acá estoy Hola Nelson Hola Nelson Pero qué alegría escucharte Muy bien No te puedo ver Pero qué alegría escucharte Yo los veo perfectos a ustedes Que somos bárbaros Que son fenomenales Impecables Sí, se los ve bárbaros Qué suerte Bueno, ¿cómo ves la tarde? Nelson Mucha información No, una bella tarde Salió el sol Salió el sol No Ah, yo creía que hablabas De la meteorología Sí, es mejor Tenés razón La verdad que lo que mejor Podemos conseguir Es la meteorología Salió el sol Viste, hay sol Está un poco más seco Hay mosquitos Muchos mosquitos Justo hablábamos de eso Muchos mosquitos Hablábamos de eso Ojo No descuidarse, ¿no? Con el tema dengue Todavía quedan rémoras De esa ola que hubo Sí, sí Atente, atente Además con todo el tema De las inundaciones Y todo eso Lo que está ocurriendo A pesar que Me decía José Díaz Cuando van a llegar acá Pero es todo un tema Pero había mosquitos Son inofensivos Pero hay mosquitos Esto sí Pero ya el fresquito Me parece que se va a encargar De hacer su trabajo Estamos trabajando Sí, por favor En invierno Estamos trabajando Para arreglar el desastre Que dejó el verano La banda del verano Que nos dejó sumidos En esta catástrofe sanitaria Pero mirá que el niño El niño te modera Las temperaturas Te hace caldo de cultivo Para montones de cosas Con un poco más de frío Pero no hay que bajar la guardia No, no, por supuesto Tenemos que venir A arreglar este desaguisado Te das cuenta Totalmente 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 Mira vos Me recuerdo otras cosas Pero bueno Ya fue la niña Y ya nos quejaremos De la niña Con la sequía Con esto Con lo otro Con la temperatura de calor Con la onda de calor Y todo eso Es verdad Pero así es la vida Y bueno Y mañana hay huelga Néstor Efectivamente Nosotros vamos a trabajar Mañana Nelson acá no se para Pero me parece Que está difícil Para los que van a querer Ir a trabajar Si, si Yo lo veo Mañana va a ser un paro Muy fuerte Cuando para el transporte Ya está Y se define ahí Bueno Hay algunas líneas Que dijeron Que van a trabajar Va a ser interesante Pero van a ser Las menos Mira Acá justamente Hablamos con el director De la empresa Dota Que tiene como 30 líneas Y yo le decía Nosotros en el paro anterior En el de enero Logramos mantener El 90% de los servicios Pero la obligación es 50% No para Dota Para todo el mundo Para todo Esto es medio como Más allá de las huelgas Recordemos también Que gracias a los cambios Que se hicieron En el proyecto de ley bases En diputados La educación No es todavía Un servicio esencial Claro Que obligaba Si hubiera sido declarado así A que hubiera Clases 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 Esto No se ocurre No, no está No se discutió No se ocurre En realidad se discutió Y se lo quitó Porque hubo un grupo Mayoritario de diputados Que bueno Se ve que se sintió Muy presionado Por los gremios docentes De lo contrario Es imposible Entender por qué Se quitó ese capítulo ¿No? Pero lo que está ocurriendo Hay mucho Hay mucho apriete De los sindicatos Para que mañana La actividad sea El cese sea total Hay mucho apriete Sí Nosotros de hecho hoy Acá en el programa De Cristina Íbamos a conversar Con un comerciante Que estaba sufriendo Estos aprietes Le habían dejado Un cartel En el negocio Recordándole Que era un día De paro Y aconsejándole Que no se le ocurra La remota idea De abrir La cortina Y finalmente Tampoco quiso Quiso hablar Obviamente No íbamos a dar Ningún detalle Que lo expusiera Ni a contar La dirección Ni nada Tampoco quiso hablar Pese a que estaba Comprometido ¿No? Así que hay Hay miedo Y eso No es democrático No No Por supuesto Así ha ocurrido Siempre Con todos los paros Pero en esto En esta Hay un componente De violencia Aún mayor Cuando Moyano te dice Pablo Moyano Te dice Lo que te dice No es solamente Lo que te dice Es lo que hace ¿Sí? Y los otros No lo dicen Pero lo hacen igual Claro Eso te iba a decir Nelson ¿Cuánto se esconden Los supuestos Moderados De la CGT Detrás de Las tropelías De Pablo Moyano No estamos acostumbrados A Pablo el salvaje No vamos Convocamos al paro Porque Pablo Nos obligó Porque Vos decís Que juegan Al policía malo Al policía bueno Pero no dejan De ser policía Totalmente Son igual O peor De malos Que Pablo Moyano Estoy hablando De Héctor Daer De Carlos Acuña Juegan al policía bueno Y al policía malo Les da vergüenza Tal vez ser como Como Pablo Moyano Ser públicamente Pero terminan siendo iguales Porque jugaban a eso Ah bueno no Convocamos al paro Te decían Porque no No le homologaron A camioneros Y bueno No teníamos margen Le homologan a camioneros Le resuelven también El tema de la ley Laboral Porque la costan muchísimo Le sacan todas las cosas Que ellos no querían Casi toda Pasa la ley En diputados Que hacen al día siguiente Confirman el paro Y que Y que salen a decir No bueno esta ley No quedó bien Hay que sacar más cosas Ya actúan como un partido político No como un gremio Es decir Actúan como brazo Armado del peronismo Y no como No como gremio Sino como defensores De los trabajadores Recordemos que Cuatro años Estuvieron callados La boca Estos muchachos Estos muchachos Que hoy salen A llorar dictadura Porque hoy están hablando De casi un gobierno autocrático De una dictadura Que acaba de asumir Exactamente Cuatro años calladitos Con inflación por las nubes Y Nelson ¿Qué lecturas es Ante este escenario Ya política Digamos Conveniencia Y pérdida De mi ley O del gobierno De mi ley Frente a esto Que estamos contando Un paro Con todas estas circunstancias Más allá de cómo Termine resultando Como vos decís Sin transporte Muy posiblemente Hacia un paro fuerte Pero con todo este Todos estos personajes Dando vuelta ¿No? Le sirve Lo perjudica Al discurso del gobierno No, yo creo que A mi ley Esto lo beneficia Cuando aparece esto Digamos Esto lo beneficia Porque además Hay un perjuicio De mucha gente Que te dice Aún no Comunicando con mi ley Que dice Yo mañana voy a perder Por centí Y pierdo plata ¿No es cierto? Así que yo creo Que esto a mi ley Lo beneficia claramente Pero le marca un camino Que fue el camino Que nosotros marcamos Es decir La imposibilidad De dialogar en adelante Con la secretaria Yo me acuerdo De la nota Que le dio Julio Cordero A Ignacio Telen Y pasa pasa Cuando le decía No, tenemos posibilidad De negociar Esto, aquello Él estaba convencido Que podía negociar Y esto demuestra Que se terminó ¿No? Sí Vuelve O decís A darle aire A lo que llamaba El propio mi ley Un poco también acá De halcones y palomas Dentro del gobierno ¿No es así Nacho? Totalmente Les tiendo Un poco lo que dijo También mi ley Si querés En la asamblea legislativa Bueno, yo no creo Que me hagan caso No creo en ellos Pero vamos a hacer El pacto de mayo Recuerdo Esas palabras Que eran como contradictorias Pero acciones Como la de mañana La verdad Que le dan algún sentido ¿No? Bueno Se termina el cafecito Se termina Es látigo Cafecito Se termina el cafecito El ala más blanda Del gobierno Si es que este gobierno Tiene un ala blanda Que impulsaba el diálogo El señor Cordero También algún sector Del entorno de mi ley El caso Santiago Caputo Que había hablado mucho Con los gremialistas Me parece que después De todo esto La conclusión que llegan Es bueno Se termina el dialoguismo Guillermo Francos No tiene sentido Que dialogue Porque al día siguiente La CGT se da vuelta Y traiciona En el gobierno Lo vivieron como una traición Lo que hizo la CGT Yo creo que más allá De los calificativos Respecto a quién es bueno Y quién es malo Me parece que Hubo un desplante De la CGT Que va a tener un costo Para la propia CGT Debe estar enojado Del presidente ¿No? No sé Uy sí Me dicen que sí Me dicen que está furioso Que está con la motosierra Preparado Uy Epa Epa Que día hoy mañana ¿Presidente? No, no Yo no estoy Nervioso Ni estoy enojado Ah ¿Nos pareció? ¿Cómo está contento? No Se enoja con otros En cambio Parece No Hola Nelson ¿Qué tal? ¿Cómo está? Está tranquilísimo Muy bien Me gusta con música clásica Qué alegría De escucharlo Los créditos hipoticarios Suba del Banco Nación Estarán disponibles Desde el 20 de mayo Tendrá una tasa Del 4,5% Así que te recomiendo Volvió a la reta ¿Qué pasó? Ah mamita Sí, claro Claro Sí Él mismo anunció las cosas Le nombraste a la reta No sé si le va a gustar mucho No, pero si estaba tranquilo Me parece que Puro si aparecía a la reta Era para anunciar Una vicisenda pedorra Ahí estaba Presidente Ahora sí Epa 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 Ahora es el presidente Que conocemos Un crédito Para comprarte una casa O sea, digamos Esa es la diferencia Presidente Entonces decían No está muy enojado Con la CGT Qué raro ¿Por qué no está enojado? Sí, qué raro Qué raro No, no Bueno Mañana es el día Así que veremos Cuáles van a ser Las consecuencias Digamos Bueno, claro Me quedo con las palabras De Canaletti Con Punta Pulgas Qué duro Estuve ahí hoy Estuve ahí Fue tremendo Vos sabés que es tendencia Argentina Fue tendencia Argentina Sí, sí, sí Vamos a pasar un pedacito Vamos a pasar un pedacito Por más periodistas Como Canaletti ¿Eso le gustan, presidente? Esos periodistas Sí, sí Ahora se puso loco Claro Hay que ser agresivos Con las mierdas Que irían Con los parás Y toda la sociedad Del otro lado Beliboni Estaba muy tranquilo Parecía Aparentemente tranquilo Y eso lo encendió Mucho más Yo tenía miedo Que le dé algo Estaba muy colorado Se estaba poniendo Como muy rojo Sí, sí, se lo vio Y cuando uno Parecía que iba a terminar No terminaba Y yo le conté a Carmen Decir 27 veces Por favor Después ya dejé de contar Por favor, Ricardo Por favor, Ricardo Por favor Después dije, bueno Escuchamos el recorte Pero que ¿Cómo vino el...? Porque Empieza porque Ya de antes Hubo Esta es la tercera invitación Que tiene Eduardo Al programa La primera fue en un móvil La segunda Carmen Lo invitó al piso Y esta fue la tercera La primera Bueno, Canaletti Se lo bancó La segunda directamente No participó De la entrevista Ah, hubo como dos rounds Ya no lo aguanta de antes O sea, él lo que le pregunta Es de qué trabajás Siempre De qué trabajás Y hoy Belibón Y sacó El monotributo Claro, sacó la fotocopia El monotributo Pero Estefanía Berardi Mi compañera Buscó Y dice que ese monotributo Está dado de alta hace un año Pero él trabaja Hace 40 que trabaja No trabaja No trabaja Entonces Otro de Cuit Virgen Más grande que la reacción Estuvo violenta Pará, lo domó Estefan Iberardi Estefan Iberardi Lo domó De periodismo De investigación Tiene lo mismo que tengo yo De cultura No, ella es de espectáculo Ella es de espectáculo A ver, a ver cómo fue Acá lo podemos escuchar A ver Si no quiere discutir No ofenda Si no quiere discutir No ofenda Señor Señor Canaletti Si no quiere discutir No ofenda Entonces con la C Vaya al baño Vaya a la cocina Ahí cocine con el compañero Martín Que es un gran cocinero Pero a mí no deben ofender Si no quiere intervenir No intervenga Porque está haciendo de bosta Señor No diga pavadas No diga pavadas Señor Siempre lo mismo Esto Siempre lo mismo No diga pavadas Votante de mi ley 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 Que quiere que este gobierno Siga atacando a trabajadores Diga eso Señor Canaletti Listo Y ya está Pericarditis No diga pavadas Bueno, está bien Puede decir algo A mí Un tipo Yo escucho la discusión Un virus Un virus Para la sociedad Usted es un virus fuerte No, realmente Además Un Un Porque obviamente Lo que genera Lo que genera Beriboni Después Te indigna De un tipo De una persona Que vive de los pobres Que nunca trabajó Claro ¿Te acuerdas Que tenía un cargo En la legislatura? Corregime Ignacio Si me acuerdo mal Un contrato Me acuerdo que en algún momento Le decían que tenía un contrato En la legislatura Él después dijo que Lo admitió ¿Te acuerdas? Sí, lo admitió Está en Intratable Estábamos con Claudio En ese momento Totalmente Pero a mí me gustaría Preguntarle a Luisito Ventura Si eso le hace bien A la televisión Si le gusta La imagen Más fresca Claro Y qué puede pasar Entre Carmen Y Canaletti Epa 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 Bueno Me pareció Me pareció Un poco Agresivo Por parte De Canaletti Pero No por eso No por eso Alejado De la realidad Lo vi como muy Muy colorado En un momento Estaba indignado Tenía por su vida Tenía por su vida Pero Luis ¿Cuántas veces Vos gritaste Rocío Guirado Díaz De la misma forma? Sí Claro Claro Mirá como te lo dijo Mirá como te la mandó Guardar Luis Acá hay carpetas Para todo No generé No generé Ningún problema Dentro de la producción Sumo al show Lo mío ¿Y vos qué estás queriendo decir? Que Ricardo generó Problemas en la producción No sé Lo que se veía Era que Carmen No lo podía domar Se veía eso Ahí está Luis A mí me gusta Que te subas A la frecuencia Que venía también El presidente Canaletti Todo medio arriba Y vos no te hagas El que metés cizaña Porque vos Estás haciendo un reemplazo Claudio Saboya Tenés razón Luis Tenés razón Por eso pregunto No pude prepotearlo a Claudio El tipo más bueno del mundo No hay reemplazo Ventura Todo acá es Primera liga Así que Sí Luis Está metiendo ficha Está metiendo ficha Desde atrás Se está metiendo ficha Todo el tiempo Primero para que se enoje El presidente Y ahora para que me enoje yo Claudio Saboya Somos Con Beto Casela También tuviste Un momento así Radial bastante fuerte Luis Epa 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 Bueno le decías Brazo de pollo Le decías Epa Epa Venía a pelearme Venía a pelearme Venía a pelearme Sí, sí, sí Lo iba a buscar Después Nos arreglamos Sí, sus hijos No lo dije yo eso Qué prepotente Qué prepotente Bueno, pero Triunfo la paz Sí, los dos hijos Los hijos de Beto Y el hijo de De Luis Que son productores ambos Hicieron que sus padres Se amiguen Me encantó eso Eso es bueno La nueva generación Es un poquito Y ahora Hay que buscar Los hijos de Canaletti A ver si Con lo de Bellivoni Podemos hacer lo mismo Y no sé Si hay chance Está más difícil Eso no parece Quedó difícil Mirá que Richard Todos los días Después del programa Come O sea La comida que hace el cocinero Comemos Nos sentamos en la mesa Diez y media de la mañana Pero bueno Almorzamos Y hoy Richard Se fue sin almorzar Vos sabés que Ricardo Durante décadas Pensaba que era celíaco Y venía al diario Clarín Con un Tupper De arroz Todos los días Yo creo que ahí Hay una parte De De esta furia ¿Pero no se hizo los estudios? No No, después terminó Que no O no sé No quiero fallar a la verdad Con el detalle Pero volvió a comer Si come todo Celíaco no es Era todos los días Algo te va a terminar mal O en el ánimo O en el cerebro Nadie puede vivir así Bueno Hoy fue tendencia Hoy fue tendencia Es tendencia Sí que está Impresionante Realmente Yo no sé si de esto Mañana va a hablar Manuel Adorni Ojo Mañana va a tener Una conferencia De prensa intensa Y bueno Sí creo que se va a referir ¿Estás ahí Manuel? Bueno Muy buenas tardes Para todos Queremos hacer un anuncio De carácter urgente El Centro Cultural Kirchner No se va a llamar Palacio Libertad Le vamos a poner Centro Cultural Junta Pulga Fin Claro Junta Pulga Claro Porque fue una de las frases de Ricardo Junta Pulga Claro Pero ¿Cómo va a ser así Manuel? No No queda Me parece Con la cultura No Gracias Querido Ricardo Canaletti Por inspirarnos A todos nosotros Realmente Estás en un momento Brillante de tu carrera Iluminado Bienvenido a la fuerza del cielo Ah bueno Lo subió al colectivo ya Ganaletti Acaba de presentar su libro Ricardo Justo el Claro Todos los defensores Todos los defensores de la libertad Tienen Digamos Las puertas abiertas Del gobierno Así que Me parece que Incluso Merece Un programa Propio En la televisión Pública Ah bueno En serio Pero si la están por cerrar Un detalle al margen No Nelson ¿Por qué le incluye el fin a todo? No Estamos Está bajo un proceso De privatización Si se aprueba La ley de bases En el congreso Nelson Vocero Adorni Si se aprueba Vos viste que la cerremos Pero vos viste que la cerremos Nelson No Vocero le pregunto A propósito de esto Porque El otro día no hubo noticieros Todo eso Jorge Real Tuiteó Que Marcelo La verdad es que Sos el único que se entera De que no hubo noticieros Nadie me comentó nada Y bueno Pero salió en todos los lugares Nos enteramos después Es verdad Un poco también Nos enteramos cuando no salió No es que el día Estaba movilando Le concedo esta Vocero Bueno Realmente así No te enojes 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 Perdón Perdón Lucas No, no, no Que le decía que hoy Jorge Real Tuiteó Diciendo que Marcelo Teneri Estaba muy cerca De la TV pública Y que De América lo vuelan Esa palabra usó Lo vuelan de América No hay una fuente Un poco más Un poco más No, bueno Verás Yo por eso Se lo pregunto a él No, no Acá vamos a tener No la palabra lucero Pero digo Todo No tengo ninguna información Sobre el destino profesional De Marcelo Teneri Pero confío En que Lo que vos Acabas de tirar Es veraz Yo estoy reproduciendo Una información Que dio En potencial El periodista colega Tan querido Jorge Real Acá todo vuelan Después el malo soy yo Claro Está bien Si vos Lo querés Y valorás A Jorge Real Le corre Por tu cuenta Fin Mirá Gracias Gracias por la respuesta Ya te lo recuerdo Como te corto Enseguida Totalmente Te cortó Totalmente ¿Alguna otra pregunta? Sí Le quiero consultar Si no le hace ruido Que el pliego Del juez Ariel Lijo Lo apoyen Las abuelas De Plaza de Mayo Sectores Kirchneristas Cristina Está en silencio ¿No le hace un poquito De ruido Tener ese ¿No? Ese pliego Tan polémico Bueno Gracias Nacho Por la inquietud Vamos a estar Analizando Debidamente Tu pregunta Pero Contéste la Bueno Esto Me hace Acordar Claramente A La serie Batman Batman Que Nos advertía Al decir Que detrás De cada delito Está el pingüino Así que Por eso Vamos A estar Analizando Justamente Esto Si es así Que concita Tanto Apoyo Por parte De sectores Cuestionables De la Sociedad Debe ser Por algo Y que Lo siguen apoyando Claro Coinciden con ellos Claro Lo siguen apoyando Coinciden con el No la otra Si Si Claro Te encargará El congreso De Definir La otra Pregunta Es si Él puede Explicar Como el ANSES Bajo la administración Ya de este gobierno ¿No? El señor Ayer Le dio este retroactivo Alberto Fernández De 32 millones De pesos Es decir 32 mil dólares Si Amplíe Por favor Adorni Si No Te estoy Confirmando Te estoy Confirmando Lo que Acabas de Afirmar Nelson Claro Claro Una observación Algo Un comentario Una observación Porque realmente Hay tantos jubilados Que no tienen Retractivo de nada Bueno Será Tarea Del expresidente Así Como La expresidenta De De Volver O no O hacer Algún Que otro Tipo De donación Para Los Jubilados Que Dicen Tanto Valorar Y representar Fin Uy Que respuesta Fue muy claro Fue muy barroco Fue muy barroco No Flu No es el estilo Le podemos dar Dar paso A que el gato Silvestre Le hagan una pregunta Al vocero Teniendo en cuenta Que no No pueden participar Y demás Hay que ser democrático No Debería ir A hacer Por favor Vocero Manuel Adorni Responda Por sí O por no Ustedes Van a liberar El cepo Realmente Estoy sorprendido Por la Preocupación De un periodista Nacional y popular Por la Liberación Del cepo Eso quiere decir Que hay un cambio Cultural Irreversible En la República Argentina Así que Celebro Que Este preocupado Por esa cuestión Fin Pero están de acuerdo Está de acuerdo Con el gato Está de acuerdo Con Pero cuando Lo va a liberar Por favor Queremos viajar A Miami Y a Nueva York Como Cristina Ser normales Ser clase media Normal Estamos desesperados No puede ser Lo que pagamos De impuestos País Una locura Una locura Es así Se tiene que liberar El mercado De divisas Y hacer como la época De Néstor Que podíamos comprar Y vender Tranquilo Él compraba Sobre todo Pero Pero por supuesto Esa época Gloriosa Por favor Tenemos que volver A esa época Desesperado Quiero viajar A Nueva York O a Miami Va a poder Va hasta poder Tremendo Tremendo Va hasta poder Junta unos mangos Y el que viaja Muy seguido A Estados Unidos Porque tiene propiedad Allá Creo en Nueva York Es Víctor Hugo Tal vez Tiene algo Para opinar Del tema Sí, sí Obvio Para preguntar Qué profunda Enmedia Siente Ignacio Ortelli Al ser un simple Cagatinta De mañeto Pero Víctor Hugo Vos no cobras allá De hecho Para que no te embarguen No puede No puede Justamente Cobrar dólares Como lo puedo hacer yo Que repudie Igual esa divisa Norteamericana Pero en todos los meses No la repudia Tanto Pero pobre Ortelli Pobre Saboya Los escribas de mañeto Que están haciendo ahora Un llanto Una queja Oh Víctor Hugo Cobra más que nosotros Tiene departamento en Miami Y bueno Lo lamento Pero usted Pero usted la repudia Pero la encanuta A la rúcula No nacieron No nacieron con el don La repudia Pero la encanuta Víctor Hugo Lo lamento Pobre gente Bueno vamos a unir un poquito Ahora ¿Saben qué? Van a cobrar en billetes De Belgrano ahora Van a descubrir lo que es El valor De tener En sus bolsillos El billete De 10 mil pesos De Belgrano Ah disfruten Disfruten esa pobreza Esa pobreza Mileísta Disfrutenla Cerremos esta grieta Esta semana Se cumplieron Víctor Hugo 200 años De la novena sinfonía De Beethoven Algo que los une A nuestros dos Este Maestros Acá Víctor Hugo Nelson Un poquito de cultura Un poquito de De Levémonos un poco Ustedes que les gusta Enseñennos Pongamos un poco Del sordo Para limpiar el aire Por favor El sordo Es muy bueno Este era sordo En serio No le decían En el sordo Claro Claro No se falta Decirlo Ya está Bueno Pongamos un poco De música clásica Y limpiamos el aire Ahí está Ahí está Mirá como lo dispone Mirá como lo dispone Víctor Hugo El que está sacado Es su amigo Roberto Navarro Víctor Hugo ¿Lo escuchó de Navarro? Uy lo que pasó ¿Cómo se pasó? Lo que dijo Contra la cámpora Con la cámpora ¿Por qué está repudiando La cámpora? ¿Qué le pasa? Bueno Porque parece Que está cansado De que lo operen Dice Navarro dijo Que está cansado Que lo operen Que lo operen En algunos medios Miren Acá lo tengo Acá lo tengo Porque es revelador Hijo alguna frase fuerte Sí, sí, tal vez Tal vez lo podemos llamar A Roberto Navarro Escuchen Esperá 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 Ahí está Tranquilo 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 Todo el 2016 Este esquema Habría Habría que ir Una interna Habría que renovar No se puede perder De esta manera Cada vez nos va peor Entonces atacan Lo digo Porque yo cuando fue Lo de la cablera Lo conté Y después empezaron Operaciones De la cámpora Con Clarín Con el que tiene Muy buena relación Los cámporas Se reunieron Con el director Instruccional De Clarín Hace muy poco tiempo Y lo que dice El director Instruccional Es que no pidieron Por Cristina Pidieron por ellos Nada más Y operan Notas Es la tercera Las primeras dos Las deje pasar En la tercera Pero no atacan Al Lestape Al Lestape Que se ha nutrido De periodistas Despedidos De todos los otros medios Y acá viene la peor parte Escuchen Y se ha nutrido De esos Que para mí Son los mejores periodistas Del país Y están acá Pero que no tiene Gran respaldo Que le cuesta sobrevivir Y lo atacan Por el solo hecho De decir Che, mirá Muchachos Vayan a una interna Si la ganan Barber Si no la ganan Dejen que gobierne el otro No son los dueños De la pelota Y la verdad Es que Nunca Contesté Pero ya que atacan Al Lestape Que le da trabajo A 340 familias Voy a decir La Cámpora También tiene medio Medio con los que se quedó Que mi ley Tolera Que lo tenga Y tiene una radio En donde paga Los sueldos En negro en efectivo Escucha Upa 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 Tremendo 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 Atenti Atenti los periodistas Que destapan curros Del monopolio Clarín A ver que investiguen eso Pero si de la Cámpora Acá el curro Bueno Pero estamos en presencia De dos grandes investigadores Claudio Savoia Ignacio Orteli Bueno que investiguen eso Vamos a ver Donde están esos medios Acá Roberto Navarro Está haciendo el real Roberto Navarro Dice que es la guita De la Cámpora Por eso Bueno pero Pero como es el tema Cuando a ustedes les conviene Es creíble Navarro Y cuando no les conviene Es más creíble Hay razón ¿Por qué no siguen esa pista? Escuchan ¿Por qué no siguen esa pista? Escuchamos lo que dice Porque claro Porque claro El pacto se firmó Se firmó en Expo Agro Cuando Guado de Pedro Estuvo ahí en la mesa Con Rendo Ahí está Ahí se firmó el pacto Ahí está Por eso La salida era Massa Massa nos iba a liberar De Clarín Vía Vila Sí Seguro Vía Vila Y no la vimos Ahí está Ahí está Y ahora es la conexión Miley y la Cámpora Como dice Navarro Ahí está Pero no todo es división Dentro del espacio Nacional y popular Hoy Y ahora estoy viendo Que Clarín Que Clarín Pone el momento En que Lali Espósito Una gran artista Injustamente atacada Por este gobierno Absolutamente nefasto Cruel e insensible Lali Espósito Lojió a su novio Pedro Rosenblatt En vivo Comí muy rico Mi amor Eso Ustedes no lo difunden Lo acaba de difundir Recién Clarín Y se esconde Y ustedes se encargan De difundir lo peor Qué lamentable Qué triste Aquí estamos Es muy bueno Es muy bueno Insuperable Es muy difícil Después Esto se dice Es insuperable Ahí estamos Esperemos ahora sentados La investigación De Ignacio Orteli Que va a salir En primera plana De Clarín Los medios De la cámpora Los medios Que permite Javier Milei Que la cámpora Negre Vamos Los espero Pero eso Lo hace la cámpora Eso lo hace la cámpora Víctor Hugo Sabes qué Sabes qué Orteli Voy a viajar a Nueva York Y espero que cuando llegue a Nueva York Y entre a mi departamento Que vos no vas a poder tener en tu reputa vida Ni sacando un crédito Ufa Espero que publique Todo declarado Eso Víctor Hugo ¿No? Todo declarado Espero que cuando yo llegue allá Vos A abrir la home de Clarín Y ver acá La investigación de Ignacio Orteli ¿Usted está suscripto a Clarín? ¿Paga una cuota? Sí Sí, por supuesto Y cada vez más Gracias Víctor Hugo Gracias Víctor Hugo Pero ¿Está todo declarado Esas propiedades allá? Sí ¿Los fondos están declarados? Sí Sí, pregúntale al abogado Casino Pregúntale Un amigo suyo Decirle que me devuelva los cuadros Hasta donde yo sé Hay una sentencia judicial No sé, no me quiero meter En temas personales Pero bueno Hay que cumplir con la ley ¿Qué va a ser Víctor Hugo? Muy, muy bueno Es tremendo Es tremendo Me encanta Cómo se pelean las vedettes Es periodista O sea, digamos ¿Se dan cuenta? Digamos, o sea ¿Por qué la gente se hartó Tanto de los políticos Como de ustedes? O sea, digamos No ha razón Tiene razón ¿Se dan cuenta? ¿Por qué voy a arrasar El año que viene? Y en el 2027 Ok 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 Presidente Estuve viendo los créditos Del Banco Nación Son de hasta 120.000 dólares Son lamentables Son créditos muy chiquitos En relación a los que dan Otros bancos ¿No se podrían haber estirado? Digo ¿El Banco Nación Que tiene que dar el ejemplo? ¿Vos despreciás 120.000 dólares? No, no El Banco Ciudad Por ejemplo Y otros bancos Ofrecen Un crédito Mucho más amplio Hubieran Roto el chanchito Sí No, digamos O sea Esa es la competencia Cada uno Digamos O sea Aparece Lo que puede Y después El mercado decide Claro Bueno Mirá Mirá Es así Porque el Estado Siempre tiene que ser lo mejor Digamos ¿No ves que tenés una cabeza colectivista? Esa es colectivista Justo Justo Bueno Podemos llamar a Carlos Si les parece A Carlos Hay que poner el colofón Este pase es fenomenal Realmente impresionante ¿Qué tal Nelson? Hola Carlos ¿Cómo estás? Vengo a poner un poco de paños fríos Está muy bien Fue muy caliente Esto Entre los de Canalete De Víctor Hugo De Luis Ventura Y el presidente dice Que somos todas estrellas Peleando o no Como Bataclanas Sí Bueno Vengo a hacer una recomendación artística Porque Atención De miércoles a domingo Ahí en el Museo Nacional De Arte Decorativo En Avenida Libertadora Al 1900 Está la muestra De Hermenegildo Zabat Hay una muestra Con lo mejor De su obra Vayan a verlo Que es Realmente muy lindo Todo lo que La obra del Menchis Zabat Muy bueno Sí señor Caricaturas No solo de Que publicó En Diario Icladín Sino también pinturas No figurativas Abstractas Hay de todo Claro Retratos Sí Muy bueno Muy bueno Estuve cruzando Justo Libertador Ahí el Aca Y me crucé Con Viviana Canosa Que te mando saludos Nelson Mirá vos Bueno Lo retribuimos Sí Un beso grande Vivi Sí por supuesto Un beso grande Para Viviana Ahí está Bueno Gracias a Roberto Que dice Buenas tardes Linda tarde Carlos Un gran abrazo Para vos Y para todos Los periodistas Que te acompañan Hernán Ariel Coria También nos manda saludos Dice Después fijate Si podés amigar A Canaletti Con Belligoni Y después A Canaletti Con Flavio Azzaro Azzaro Cómo olvidar Cuando le dijo En vivo Vos querés pelear Es cierto Es cierto Fue muy buena Esa Pero Canaletti O fue Pagani No, no, no Fue Canaletti Pagani Tiene que tener cuidado Con los micrófonos Siempre Arribas y Magdalani Que están ahí Pero a veces No es culpa de ellos A veces Nos descuidamos Y no hay a quién Echarle la culpa Claro Sí Así es Patricia Fosa Dice Un beso Para Nacho Que ahora Lo voy a ver En la tele Mirá cómo te sentía Muy bueno Gracias, gracias Patricia Un beso Las hortelitas Están a full Me gusta eso Muy bueno Alejandro Molina También Manda saludos Dice Saludos para todos En la mesa Y un saludo Para mi mamá Que después de muchos años Terminó el curso de inglés Así que Mamá está happy Qué bueno Muy bien Está contenta Sí, está muy contenta Ya entendimos Sí Felicidades para ella Feliz Feliz Muy muy happy Bueno Gracias Matías También Que nos manda Saludos A ver Qué dice acá Bueno Marcello Colón Acá también Nos manda Saludos Dice Es muy feo Estaban dos amigas Conversando Y una le dice Y una le dice a la otra Es muy feo Llamar a las amantes Como zorra Perras y demás Así Y cómo la llamarías Entonces Y como auxiliares De servicios conyugales Bien Muy bueno Elegante Sí Elegante 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 Que lo que Sí 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 Exactamente Happy Sí Qué sé yo Bueno Sí Carlos acá Te dejo una historia Dice el amigo Casimiro Sucedió en un colegio Dice un profesor de matemáticas Muy odiado Muy severo Y sobre todo Muy altanero Disfrutaba cuando calificaba Con un cero Un día llega y les dice Alumnos Hoy les voy a dar Al alumno Que resuelva el problema Por aprobada la materia Con un número 10 de promedio El problema Dice Es así Un avión sale de Madrid A las 13 horas Con 237 pasajeros Sobre un total de 280 asientos En una tripulación Donde hay 4 varones Y 5 mujeres La autonomía del vuelo Es de 13.000 kilómetros Uno de los baños del avión Está ocupado Y en la ruta de vuelo No se presentan tormentas Con toda esa información Me tienen que decir ¿Cuántos años tengo yo? Ajá Los alumnos obviamente Estaban entre sorprendidos Y desencantados por el problema Pero en el fondo Uno levanta la mano Dice Usted tiene 44 años Dice el alumno ¿Cómo supo? El profesor sorprendido Porque efectivamente Tiene 44 años Le pregunta muy bien Al alumno Es correcto Pero ¿Cómo hizo Para obtener ese resultado? Y lo que pasa Es que yo tengo Un primo medio pelotudo Que tiene 22 No No